qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy les traigo donde ver el partido del sabor versus estados unidos la jugada dirigida por hugo ernesto pérez se toma un costo la seriedad este juego de la liga de naciones de la conca cup en búsqueda del boleto de la final ford y copa de 2023 mientras que estados unidos tampoco quiere quedarse fuera de la gran fiesta y apunta con todo a ambos objetivos por su parte el salvador viene de caer por la mínima en un amistoso ante honduras y tiene la única consigna de ganar para quedarse con el ideato del grupo el combinado comandado por hugo ernesto pérez trata de sumar su segunda victoria en la conca cup nation league cabe mencionar que ambas selecciones ya se midieron en un juego de ida el cual acabó igualado uno por uno tanto la selección de eeuu como la de salvador necesita sumar de a3 para quedarse con el primer lugar del grupo hay que recorrer que hace dos años el seleccionador confesó su debilidad por tener el elemento del deportes tolima en el plantel cuclasteco para potenciar el ataque de la selección nacional a pesar de la incertidumbre por la llegada tardía de bryan a la concentración de la selección hugo pérez no escondió su deseo de ver ágil vestido de azul y blanco confirmó su presencia ante el combinado norteamericano también hay que acordar que su hermano menor mayer hill también solventó documentación de visa y pasaporte y al igual que su hermano fue los últimos en llegar a la concentración en orlando y entra en la lista de ser elegible para el partido de la liga de naciones es importante resaltar que maya ya había vestido la cosita de azul a nivel de selección sub 20 con gerson pérez hay que acordar que roldán estuvo presente en los juegos de la eliminatoria ante eeuu cuando el azul y blanco empató a cero en escucatrán y cayeron por la mínima en columbus ohio la selección del sabor recibirá a eeuu el lunes 27 de marzo a partir de las 8 pm del país cucatrán en el estadio de cuscatrán se podrá ver en vivo y en directo por canal 4 tu cc go el salvador y tu en centroamérica en eeuu se podrá ver por fosport 2dn y v6 esta ha sido el vídeo de hoy pero que le guste suscribanse a tener la campanita de enla y hasta la próxima